En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico de Drogas, celebrado el 26 de junio, nos unimos a la comunidad internacional para sensibilizar y movilizar a la población sobre los graves problemas que representa el uso indebido de las drogas y el tráfico ilícito de estupefacientes. Cabe mencionar que más de 28 instituciones del Estado se unieron para realizar una feria de prevención de drogas, con el objetivo que sea de beneficio para la sociedad hondureña. Correcto, hoy es un 26 de junio que de acuerdo a un decreto o a una resolución que dio la ONU en 1987, un 7 de diciembre, lo decretó como Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de las Drogas. Hoy, nosotros como una institución que nos encargamos de combatir y prevenir el consumo de drogas, estamos invitando a todos los colegios para socializar este día y instruir a los niños, porque la palabra de Dios dice que instruye al niño desde que es pequeño para que cuando sea grande no sea parte de su camino. Entonces nosotros estamos instruyendo a niños de escuela, colegiantes, universitarios, para que el día de mañana que les hagan un ofrecimiento para consumir drogas, ellos inmediatamente lo rechacen, porque este es el cáncer que está comiendo al mundo. El impacto del uso indebido de las drogas no solo afecta la salud y el bienestar de los individuos, sino también tiene consecuencias devastadoras para las familias y comunidades. En este sentido, reafirmamos nuestro compromiso como Policía Nacional con la promoción de las políticas de salud pública, prevención, tratamiento y reintegración social. Bueno, este día, el lema de este día del uso indebido contra las drogas es, la evidencia es clara, cuál es la evidencia que es clara, que el consumo de drogas está ya en todos los países, por lo cual debemos invertir en prevención. ¿Cuál es la carta de presentación de nuestras instituciones? Es mejor prevenir, ¿verdad?, que después lamentar o después que el gobierno tenga que generar muchos fondos para contrarrestar estos flagelos. Si prevenimos y formamos a los niños desde su inicio, yo creo que no vamos a llegar a tener ningún problema. Instamos a todos los ciudadanos a unirse a este esfuerzo global y contribuir a crear un entorno libre de drogas, donde cada persona puede alcanzar su máximo potencial. Juntos, podemos hacer una diferencia significativa en la vida de aquellos afectados por el uso indebido de las drogas y trabajar hacia un futuro más saludable y seguro para todos. Para La Patrulla, Jonathan Quiroz ¡Gracias!